Diplomacia al día, el noticiero semanal sobre la política exterior del Ecuador. En el marco de la reunión virtual extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, que se realizó para analizar la crisis humanitaria que afronta el hermano país de Haití, el canciller Mauricio Montalvo reiteró el compromiso del Ecuador de impulsar acciones de asistencia y ayuda humanitaria para el pueblo haitiano. El gobierno del Ecuador manifestó su preocupación y solidaridad con las mujeres y niñas afganas. Al ADELI, a la Declaración Conjunta sobre la situación de las mujeres y las niñas en Afganistán, un texto suscrito por otros 19 países y la Unión Europea, en el cual se reclama los derechos a la educación, el trabajo y la libertad de movimiento para las niñas y mujeres. Ecuador adhirió también a otra declaración internacional en la cual más de 70 países pidieron a todas las partes involucradas en el conflicto afgano respetar y facilitar la salida segura y ordenada de los ciudadanos extranjeros y afganos que deseen abandonar el país. Ecuador e Israel fortalecen su agenda bilateral durante la segunda reunión de consultas políticas, encuentro en el que ambas delegaciones manifestaron su disposición a facilitar el comercio, mejorar las condiciones de acceso al mercado de los principales productos de exportación del Ecuador y aumentar los niveles de inversión. La diplomacia del encuentro ratifica su compromiso de fortalecer la cooperación en beneficio de la población más vulnerable del país. El nuevo representante para Ecuador del Programa Mundial de Alimentos, Mateo Perrone, en reunión con el ministro Mauricio Montalvo, resaltó la voluntad del organismo de trabajar en conjunto y con un enfoque holístico por el bienestar de los ciudadanos en los territorios más apartados. Gracias por ver el video.